En Seattle, Amazon está probando lo que pronto podría empezar a replicarse en todo el mundo, simplemente entrando a una aplicación de compras, siendo monitoreados y saliendo a pasear. Se espera que 3.000 de estas tiendas abran el próximo año. A través de Amazon Pickup, las compras en línea de los clientes son depositadas en casilleros, y el Treasure Truck lleva la oferta en línea del día a los distritos residenciales. Bienvenidos a este futuro mundo, así como su propia fota de aviones. Hoy en día, Amazon ya vende seguros y medicamentos, administra editoriales y marcas de ropa, sistemas de pago y servicios en la nube, produce sus propias películas y programas de televisión, crece en todas las áreas de nuestras vidas y al mismo tiempo recopila datos en todas partes.